en momentos de COVID-19 y de a poco la recuperación en la actividad en distintas partes del mundo. Vamos a estar hablando ahora con Guillermo Sanguinetti, el topo conocido aquí por su paso en gimnasia y también actual técnico del Bucaramanga de Colombia. ¿Qué tal Guillermo Sanguinetti, Facundo Quiroga de RealPolitik? Te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto de estar conversando con ustedes. El placer de nosotros, desde La Plata, imaginate que te queremos un montón aquí. Y bueno, un poco contarnos la experiencia allá, te agarra esta pandemia fuera de tu tierra y cómo lo estás viviendo en estos momentos. Bueno, si nosotros habíamos llegado, hubo comenzado el campeonato, hacía un mes y un poquito que estábamos acá en Bucaramanga y bueno, nos agarró esto. Al principio pensábamos que iba a ser por poco tiempo y bueno, terminó que empezamos el 15, el 16, no me acuerdo, la cuarentena y estamos todavía metidos adentro, sin poder salir. Pensábamos que iba a ser hasta hoy, pero bueno, sigue habiendo cuarentena con un poquito más de libertades, pero bueno, en definitiva estamos todavía con ese tema más allá que se está hablando, que el fútbol puede llegar a comenzar los entrenamientos individuales a partir del 8, es lo que se está hablando. El 8, el 8 pueden retomar ustedes las actividades, entonces. Se podría empezar, sí, lo que pasa es que hay un tema de protocolo, cosas que hay que hacer antes de empezar a entrenar, que no sé si los clubes están todos ya con la capacidad de poder hacerlo para el día 8, entonces hay muchas cosas que todavía están por saberse y por eso, por ejemplo, el día de hoy, nosotros no es que estamos citados para el día 8 para empezar, porque bueno, todavía hay cosas que no se han resuelto y una de esas es el tema de los protocolos, hay un tema también económico por resolver, que los clubes están con problemas, entonces hay conversaciones también con los directivos. Claro. ¿Pero has tenido ya contacto con el plantel, con los futbolistas y eso? Guillermo, ¿está ahí? Guillermo. Por lo que yo tengo entendido... Hola, hola. Hola, ¿ahí me escuchás? Sí. No, la consulta era si tuviste contacto ya con el plantel. Es que nosotros, desde que terminamos el día marzo, cuando dejamos de entrenar, que se nos dio esos días de marzo como unas vacaciones, el plantel siguió entrenando con el profe, con Fernando Moroso, vía Zoom y después con planificaciones que le va pasando día a día, entonces yo hablo con ellos en ese momento, que están en entrenamiento, hemos conversado con algunos jugadores, hemos conversado personalmente y bueno, tenemos contactos con ellos. Bien, bien. ¿Y cómo ves a Gimnasia en estos momentos, con la llegada de Maradona? ¿Cuál es tu visión del lobo, Guillermo? Bueno, creo que fue toda una revolución la llegada de Maradona en su momento. Si bien los resultados a los primeros no se le habían dado, creo que tuvo una gran mejoría sobre la última parte del campeonato. Por ahí se cortó el campeonato y esto que ha pasado ahora, bueno, creo que le da una posibilidad de planificar diferente las cosas teniendo en cuenta que no tiene la angustia de estar peleando el descenso. Claro. A ojo, en estos momentos. O sea, que tienen que hacer un momento para el futuro. Bueno, y al club como institución, ¿cómo lo viste? Bueno, no te puedo decir el club como institución como lo vi, porque yo estoy afuera, hace mucho tiempo que estoy fuera. Estoy fuera yo, con el club, bueno, he ido así a Estancia Chica, he ido, estuve, fui a saludar, estuve con Maradona, pero más allá de eso, yo no he tenido contacto. Estos años en estos últimos tiempos, algún dirigente que ha entrado ahora nuevo me ha llamado, pero después no te puedo hablar del club como está, porque no, estoy ahí. Con respecto a tu presencia, entonces, en el fútbol de Colombia, Topo, ¿cuál es el objetivo que te propones con el Bucaramanga? ¿Cómo están actualmente en el presente futbolístico, con el tema campeonato y demás? Bueno, en realidad, cuando nosotros vinimos, el equipo había arrancado el torneo, llevaban cinco fechas y estaba en la última posición. Más allá de eso, no tenía de arranque problemas de descenso, pero habían tenido un mal arranque, pero habían tenido un mal arranque, y habían cambiado el plantel un poco, habían sacado, por ahí, jugadores de más edad, habían traído gente joven. Entonces, hay un plantel nuevo, digamos, y por ahí les faltaba un poco de confianza, digo yo, porque un equipo que le hicieron muchos goles en esos partidos, los primeros partidos que tuvieron, hubieron dos partidos y hicieron cuatro goles, entonces, por suerte nosotros, de los tres partidos que tuvimos, se ganaron dos y se empató uno con el junior, entonces, salimos de esas posiciones que estábamos cuando llegamos, y también nos agarró en un momento bueno, porque el equipo venía bien, venía mejorando mucho lo que se había hecho en las primeras fechas. Bueno, un poco la idea ahora es esperar qué suceda con cómo se va a disputar el campeonato, porque también hay dudas con respecto a eso, que no se sabe bien cuándo va a empezar, ni cómo se va a disputar. Seguramente se va a seguir disputando el campeonato que se estaba disputando, digamos, ocho fechas. Entonces, hay que ver a ver cómo se da. La idea es tratar de apuntar a clasificar a Copas Internacionales, ese es el objetivo que nos hemos propuesto, pero bueno, esperamos un poquito a ver qué suceda con los campeonatos, por ahí se van a jugar muchos partidos, eso dificulta el hecho de que no es un plantel muy grande el que tengo, es un plantel muy chico. Claro. Hay que ver si los directivos, yo les pedí un par de jugadores más, si están dispuestos a traerlo, por qué es este tema que está pasando. Claro, claro, tal cual. La idea es, si va a haber tantos partidos, se va a jugar entre semana, van a sacar mucha ventaja de aquellos equipos que tengan plantel más largo, y entonces, nosotros tenemos en un plantel, se pueden tener 20 profesionales, más los juveniles, que pueden ser cinco, nosotros tenemos 18 profesionales, entonces mi idea era tener 20 profesionales para afrontar esta competencia que se va a venir miércoles y domingo, entonces es difícil, entonces va a ser una competencia muy exigente. Tal cual. ¿Cómo pensás vos, y cómo evaluás, la situación de aquellos futbolistas que, bueno, están casi en la cúspide de su carrera, que tienen 32, 33 años, y que ocurre esto, ¿no? En donde, por ahí, la comisión directiva del club está evaluando, en extenderle el contrato o no, por justamente este tema de pandemia que tenemos. Bueno, son situaciones particulares, no sé, yo digo que hay casos que tendrán que evaluar de acuerdo a los rendimientos, ¿no? Jugadores, sobre todo, más allá de la edad, hay que ver los rendimientos, todas esas cosas, para aprobar continuidades, no solamente los jugadores de edad, sino que todos los jugadores. O sea, y eso es un tema que, entre los directores técnicos y la comisión directiva de los clubes tiene que tener su evaluación de acuerdo a eso, ¿no? de acuerdo a qué rendimiento están teniendo. Y bueno, ¿te gustaría, obviamente, dirigir en gimnasia, topo, en algún momento? Sí, mira, sí, sí, porque, a ver, a mí me quedó un poco la, la fina de no haber hecho una campaña buena, cuando me tocó, yo sé que, más allá de todo, dejé cosas importantes en ese momento en el club, como fue la conformación de un plantel cuando pude hacerlo en el segundo semestre que estuve, pero bueno, los resultados por ahí no fueron buenos, o no fueron buenos, y yo sé que, que puedo tener una revancha, porque aparte de los resultados que he tenido, los clubes que he dirigido, que a partir de ahí en adelante, bueno, fueron buenos, fueron, este, logrando objetivos, y bueno, este, siempre, eh, tenemos esa, esa esperanza, en el momento, tenés esa revancha. Gracias por estos minutos, topo, muy amable, muchas gracias, eh, lo mejor ahí en Bucaramanga. Bueno, le mando un abrazo grande a ustedes, y también, este le deseo lo mejor, y que, y que pase rápido esto, ojalá, porque ya llevamos bastante tiempo, y, y estamos todos con, con la misma expectativa, de, de que pase, y, estar todo bien. Abrazo grande, gracias. Abrazo. Gracias Guillermo. Abrazo. Guillermo Sanguinetti, eh, director técnico, hoy dirigiendo, el Bucaramanga, de la primera división de Colombia, un hombre muy mimetizado, con gimnasia esgrima de la plata. lo vacío estamos más SkyIZ? La Thatlanda Alright. чghien esta información, 그런데,